Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos hoy, hoy por fin a Twitch, hola, bienvenidos a Twitch Hoy comenzamos una nueva etapa en el canal, bienvenidos, 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 bienvenidos a todos a los directos Que vamos a comenzar a partir de ahora en Twitch, nos pasamos, nos cambiamos de plataforma, vamos a estar ahora aquí en Twitch haciendo directos Y como ya he estado comentando estos días, pues estos directos serán resubidos a Youtube, hoy íbamos a comenzar en modo carrera del Real Madrid Pero que ha pasado, bueno, muy fácil, os lo explico, no ha salido la actualización de plantillas, y sin actualización de plantillas, pues no voy a empezar la serie Vamos a entrar aquí, y veis que no hay actualización, vamos a empezar en Twitch con el Barça, quería empezar con el Madrid, bueno, va a ser con el Barça Vamos a continuar esta serie que hemos empezado en Youtube esta semana, ya sin limitación horaria, ya podemos estar aquí el tiempo que queramos Y todo eso Bueno, estamos jugando contra el Chelsea, a ver, el Chelsea que, bueno, que tiene cosas Culivali hay que quitarlo, 48 de forma, Culivali hay que quitarlo Y la Porca sí que también, pero no tengo más centrales Qué desastre Y Corona está en 55 de forma Y... ¿Y Griezmann qué? ¿Y Griezmann qué? Me voy a sacar a la altar Acabo de gastar los tres cambios, no sé, pero... Está el equipo quemadísimo, tío Veo Twitch de hace una hora, ¿se sabe cuándo me he enterado la actualización de FIFA 21 con las plantillas actualizadas? No parece que haya salido nada, ha marcado Coutinho, que no me he enterado, tío, que estábamos aquí Mirándolo de las actualizaciones Que ha marcado Filipe Coutinho Y por mí el 1-0 es válido, eso es un buen resultado Coutinho con Lautaro, con Lautaro, con Lautaro, que la va a tener, va a marcar 2-0 Vamos a ganar a Chelsea Y vamos a conseguir un resultado muy bueno de cara a pasar la eliminatoria Vas a dejar los directos aquí en Twitch Los voy a dejar resubidos para suscriptores Vale, para que así los suscriptores tengan algún beneficio Capaz que sería mejor achicar la cámara ¿Ponerla más pequeña? Sí, podría hacerla más pequeña, pero bueno, no sé, tampoco No me queréis ver la cara Bueno, si no me queréis ver la cara, decirlo, no pasa nada Si voy a mirar en Pjanic Y decía, partidos en los que no haya rueda de prensa son partidos que no voy a simular No voy a simular visualmente ¿Vale? Sino que vamos a pasarlo directamente Con la simulación rápida Y así nos vamos a enfrentar al Betis Algunos cambios hemos hecho Suler, Eric García, Serginio Dest Lautaro, Pjanic Y lo dicho, simulación rápida para este partido Que va a acabar, que va a acabar con un 3-0 Bien, tío, bien Vamos a dar oportunidades así a algunos jóvenes Nos enfrentamos al Valladolid Es un partido que en principio deberíamos ganar En principio En principio Gol de Avon en el minuto 84 Que nos ha hecho perder dos puntos Nos ha hecho perder dos puntos En una liga que está siendo súper competida Pues perder dos puntos contra Valladolid No es lo mejor que podemos hacer Ficha Wamangituka Uh, Wamangituka Es que ahora mismo no estamos en mercado Es que ahora mismo no estamos en mercado Pero Wamangituka me lo apunto para ficharlo en el Madrid Wamangituka me lo apunto para ficharlo en el Madrid Tampoco puedo hacer aquí muchos cambios Que pasa lo de antes Y no me apetece Y vamos a ver con estos cambios Si somos capaces de ganar a Getafe Pero me gustaría poder hacer cambios Sin perder los partidos No sé, el juego me lo permites Bueno, pues no me lo van a permitir Pues no me lo van a permitir Hago cambios contra el Valladolid Empatamos Hago cambios contra el Getafe Empatamos No lo sé Lo que sí sé Es que me está tocando los huevos Que el Valladolid tira tres veces Marca dos El Getafe tira dos Marca una Nosotros tiramos cinco Marco dos Tiro seis Marco una Si lo haces jugar mucho Y está contento con todo lo nuevo este año Wamangituka puede llegar a 95% Perfectamente Bueno Es que sacamos a un Wamangituka De 95 de media Y se convierte en el nuevo icono del canal Bueno, pues empate contra Valladolid Empate contra Getafe No sé qué deciros de la liga La verdad La liga pinta mal Porque sí A la mínima quedamos tres cambios Ya no ganamos Contra el Chelsea Contra un Chelsea Al que ganamos en el Camp Nou Por dos goles A cero Un Chelsea Al que no vamos a enfrentar ahora Mira, ahí vemos el global arriba 0-2 En la ida Y vamos a ver por supuesto Este partido de vuelta Chelsea que va a jugar con Vizca Que también lo ha fichado Joder, el Chelsea tío Pero ¿Qué pasa con el Chelsea, de verdad? ¿De dónde saca el dinero? Y a ver Lautaro si engancha alguna arriba Es Kimmich Todavía no se han hecho los cambios, eh Griezmann con Kimmich En la frontal de Griezmann Que se hace el espacio La deja para De Jong Y De Jong entrando desde atrás Que marca El 0-1 Si había dudas De Jong Las acaba de disipar completamente Estaremos en cuartos Después de reventar el proyecto Del Super Chelsea De Frankie Lampard De hecho es que Apenas vi el partido del otro día De la selección española Que si no me equivoco Juega Juega hoy No sé si juega hoy Había marcado Lautaro, eh Había sido gol de Lautaro Fuera de juego Lo que nosotros hacemos De momento es ganar a Chelsea 3-0 en el global Estamos en cuartos Como parece que también va a estar El Real Madrid Que ha ganado 3-1 al Inter No conozco el resultado de la ida Pero Pues mira Pues ha ganado 1-0 al Inter Pero ese 3-1 Clasifica al Real Madrid Por aquí Pues el Bayern Se ha cargado al PSG El Liverpool Se ha cargado a la Juventus El United al Porto Y el Leipzig Se ha cargado al City de Guardiola Que se la pone a pegar en Europa El Sevilla Lo tiene Muy difícil Contra la Lazio Y el Atlético Lo tiene casi hecho Contra el Borussia Dortmund Ojo y aquí lo que tenemos Es la convocatoria De la selección brasileña Pues esto no me lo esperaba Es un rival Que puede darnos problemas En el nuevo Los Cármenes Nos vamos a enfrentar A la Granada Al Euro Granada Que empezó la Liga Incluso en puestos Champions Ahora está sexto Ha bajado un poco Pero sigue estando en puestos europeos A ver Ha marcado Frenkie de Jong No estoy ni mirando el partido Tío que en Youtube Sé como se Como se silencia Pero aquí no No encuentro Ha marcado Coutinho Pues muy bien Coutinho Me alegro Un crack Una bestia Coutinho Y va a intentar salir Granada a la contra Ojo el 31 ¿Quién es? Samata Hostia Samatas El Samata opaco Para el que vea La media inglesa Sabrá quién es Samata Samata opaco Jugador de Exjugador de De Aston Villa ¿No? Y estamos ganando el partido De hecho He dicho que iba A pasar esto Y voy a pasar esto Bueno A ver si marca aquí Con el gol de Kimmich Vamos a ir a Messi Precisamente Vamos a ir al resultado Y 0-3 Acabado Vale, perfecto 11 tiros 6 oportunidades de gol A Granada Nos hemos enfrentado Dos veces Y los hemos reventado Es la primera selección Que cogemos En este FIFA 21 ¿Qué pasa con el tema Soltura? Porque no tengo ni idea ¿Qué hace el juego Exactamente con la soltura? Ah, pues con la selección No existe la soltura Vale En vez de En vez de intentar Hacer algo Pues con la selección No existe la soltura Y ya está Así lo solucionamos Vale, me parece increíble No existe la soltura Tampoco existe la moral Solo hay forma física Aquí en la selección El jugador Está cansado O está descansado O el jugador está cansado O está descansado No hay más Ni siquiera me muestra La edad del jugador Ni siquiera me muestran aquí La edad del jugador Bueno, pues Pues nada La selección es La forma física ¿Vale? En la selección Solo hay que fijarse En la forma física Y así nos vamos a quedar Yo creo Vamos a simular rápido Contra Paraguay Y vamos a ganar a Paraguay Vale, vale, vale He llegado a la selección Brasileña Y no la he liado De momento No la he liado Esto de las estadísticas Hay veces que se bubea Hay veces que se bubea Tío, veis Ahora se ha bubeado Bueno, creo que han sido Los dos goles de Fabiño Creo que han sido Los dos goles de Fabiño Increíble La selección de Venezuela Juanpi también Está bien esa selección Selección de Venezuela A la que nos vamos a enfrentar Ya de ya Tampoco es que tengamos velocistas Neymar Quizás se podría haber quedado Ojo, buena combinación Ahí entre el número 14 ¿Quién es el 14? Casemiro, hombre Casemiro, ¿quién sí no? Y Roberto Firmino Que acaba con el gol Del delantero del Liverpool 1-0 Y balón arriba de Firmino Que la toca para Rodrigo ¿Es este? Sí, Rodrigo dentro De la deja para Firmino Firmino que marca el segundo gol Doblete de Roberto Firmino Asistencia de Casemiro Y de Rodrigo Goes Los brasileños del Real Madrid Claro que sí Vale, los cambios se han hecho Y yo voy a ir al resultado ya 2-0 finalmente Ah, 2-0 Estaba mirando ahí Lo de Neymar Digo, si ha marcado Neymar ¿Cómo va a ser 2-0? No, no ha marcado Ha fallado un penalti Pues Neymar ha fallado un penalti 2-0 hemos ganado a Venezuela Hemos ganado los dos partidos El parón 6-6 y No sé si a Brasil Le quedará mucho para clasificarse No lo creo Jugador juvenil Quiere marcharse Federico Suárez Vamos a buscar a Federico Suárez En lo que me contestáis Tú eres Federico Suárez Tú eres Federico Suárez Vamos a ver Federico Tiene 55 de media 53 a 55 Eso de 53 a 55 Quiere decir Que cuando llegó el filial Tenía 53 Y ahora tiene 55 Seguramente, ¿no? Sería lo más normal Pues a ver Federico Tenemos ya porteros en plantilla Y no solo tenemos porteros en plantilla Sino que tenemos aquí a un jugador Llamado Hernán Villalba En el filial Con el que estás compartiendo equipo Y que es mejor que tú Que es mejor que tú Federico No voy a subir a Federico Ojo, voy a mirar por si hay otro Federico No, no hay ningún Federico más Bueno, pues si no hay ningún Federico más Lo siento Federico Suárez Portero de 55 de media Te vas a quedar ahí Yo no tengo que subir ¿Te quieres enfadar? ¿Te quieres ir? Pues vete Bueno, vamos a lanzar Esta partida contra el Deportivo A ver Deberíamos tener rival En Champions, ¿no? Deberíamos y debemos Deberíamos y debemos Deberíamos Y es que tenemos Ya rival Es el Madrid Ha pasado la Lacha Y ha gozado el Atlético de Madrid Que eran los que quedaban Y los cuartos quedan así Con el Atlético de Madrid Bayer Yo creo que pasará el Bayer Rasenbol Sport Leipzig Liverpool Creo que pasará el Liverpool Real Madrid Barcelona No encuentro un pronóstico Para este partido Porque es que Los partidos contra el Madrid Han sido muy igualados No sé si hemos tenido 3-4 partidos contra el Madrid Y Y creo que hemos ganado Uno nosotros Dos en Madrid No sé que ha pasado Y después el Lacha Manchester United Creo que debería pasar El Manchester United Contra el Madrid Si recordamos En el mes de enero Tuvimos 3 partidos Creo que gané uno Y perdí dos Perdí la final de la Supercopa No sé si tirando más Creo que tirando más Ganamos el partido de Liga Y después perdimos en Copa En esa racha que tuvimos ahí De 3 partidos Contra el Atlético de Madrid Y Sevilla Sin marcar Ni un solo gol No sé si tirando más